Nosotros, los humanos, no tenemos cables. ¡Tenemos venas! La vida en la Tierra cada vez está más automatizada y perdimos el control sobre las relaciones humanas. Por lo tanto, es más fácil ir al mercado y comprar un robot que dominar el propio comportamiento para poderse relacionar humanamente. Este monólogo narra a través del teatro físico el juego en la palabra sistematizada, la música y la luz, el descubrir de la propia existencia del automobot. Un monólogo existencialista y distópico nos llevará por el transitar de esta pareja y su amor que es muy usual. Usuario y máquina. ¿Juntos por siempre? Jaime me ha sacado las penas. Hola, soy Paula España, actriz y creadora del monólogo Automobot, el cual narra la vida de la automobot XJK 4245, junto a su dueño, el bogotano Jaime López. Prometo al automobot una profundidad mayor en el movimiento y una escritura más existencialista en la dramaturgia. Gracias.